Bienvenidos a la pastelería de Blue, donde siempre huele dulce y delicioso. Será mejor hornear. ¡Vamos! Bien, ¿qué quieres preparar hoy, Blue? Blue quiere hacer bibinca. Eso es un tipo de pastel. ¡Oh, sí! Es mi Lola. Lola significa abuela en las Filipinas. La quiero mucho. Sí, es cierto. Y te extraño mucho. Ha sido... Y su bibinca es mazarap. Mazarap significa delicioso en las Filipinas. Hola, Blue. Tenemos todos los ingredientes. Ahora es momento de mezclar. ¿Me ayudan? Mezcla, 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 sí. Muy bien. Vierte la Blue. ¡Excelente! Ahora hay que ponerla en el horno. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Olvidamos la piña! La piña es el ingrediente secreto en la receta del bibinca de mi Lola. ¿Cuántas rodajas de piña necesitamos para el bibinca? ¡Cuatro! ¿Cuatro? ¡Sí! ¡Y cuatro es la cantidad justa para el bibinca! ¡Ah! ¿Aquí tienes TikTok? ¡Nyum! ¡Gracias! ¡Disfruta! ¡Pu-pu! Una, dos, tres, cuatro. Ahora es hora de ponerlo en el horno. ¡Pu-pu! Ahora, a esperar. ¡Bibinca! ¡El bibinca! ¡Está casi listo! ¡Huele dulce y delicioso! ¡Esperen! ¡Está casi listo! ¡Oh, Yoshi! ¿Quién podrá ser? ¡Lola! ¿Mi Lola? ¿Realmente creen eso? ¡Vamos a ver! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Yoshi! ¡Lola! ¡Es ella! ¡Es mi Lola! ¡Hola, mi pequeña Blue! ¿Quiénes son ellos? ¡Nuestros amigos! ¡Hola a todos ustedes! ¿Es Bibinca lo que huelo? ¡Así es! ¡Y por fin está listo! ¡Lo hicimos para ti! ¿Para mí? ¿Lo hicieron para mí? ¡Vamos! Toma asiento. ¡Bienvenida a la pastelería de Bloom! ¡Me encanta! ¡Vivenca para todos! ¡Bienvenida a la pastelería de Bloom! ¡Vivinca para todos por favor! ¡Espero que te guste! ¡Trabajamos realmente duro! ¡Un trozo de Bibinca para mí! ¡Un trozo para Lola! ¡Un trozo para Blue! ¡Ah! Y un trozo para ustedes también. Y bien, Lola, ¿qué te parece? Blue, Josh, este Bibinca es mazarap. Es dulce y delicioso. Me encanta este Bibinca. Y tú también me encantas, mi pequeña Blue. Gracias, Josh. Gracias, mi pequeña Blue. Y ustedes. ¡Vamos! Hola, Josh. Hola, Blue. Qué alegría tenerlos aquí. Alguien estuvo en nuestra casa y ahora todo está mezclado. Un segundo. ¿Nos ayudan también? ¿De veras? ¡Qué bien! Descuiden. Los ayudaremos. Gracias. Tenemos que ordenar nuestro almuerzo. ¡Sí! ¿Qué es de quién? Estamos confundidos. Ya entiendo lo que dices. ¿De acuerdo? ¿Cuál tazón de adena pertenece a Papá Oso? Tazón de adena pertenece a mamá Osa. ¡El más grande! Ese es mi gran tazón. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Oh! Ahora, ¿cuál tazón de adena pertenece a mamá Osa? ¡El mediano! ¡Vaya, vaya! ¡Es mi tazón de avena mediano! ¡Qué bien huele! ¡Así es! ¡Bien hecho! ¡No se olviden de mí! ¡Oh! Ahm... ¿Ven el tazón de avena del bebé Oso? ¡El más pequeño! ¡Estas mi tazón de avena pequeño! ¡Jejeje! ¡Qué pequeño! ¡Ah! Muchas gracias. ¿Nos ayudan a encontrar nuestros vasos de leche? ¿Nos ayudarán? Bien. Súper. Hmm. Veamos. ¿Qué vaso de leche pertenece a mamá Osa? ¿Ah? ¡El mediano! ¡La cantidad justa de leche para mí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¿Qué hay de bebé Oso? ¡El más pequeño! La leche me hace crecer grande. Como papá Oso y mamá Osa. ¡Oh! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Muy bien! Ahora, ¿cuál es el vaso de papá Oso? ¡El más grande! Leche para papá Oso. En la cantidad justa. ¡Muchas gracias! ¡De nada! Oigan. Aún tenemos que descubrir cuál es la historia favorita más favorita de Blue. Necesitamos una pista más. ¡Papá! ¡Adiós! 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 ¡Hola, señor Sal y señora Pimienta! ¡Oh, hola, Josh! ¿Qué está creciendo? Intentamos hacer jugo de naranja. ¿Nos ayudarías? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Ah! Ustedes también ayudarán, ¿verdad? ¡Súper! ¡Puuh! Nos preguntábamos, ¿de dónde viene el jugo de naranja? Bueno... ¿De dónde viene el jugo de naranja? Bueno, viene de las naranjas. ¡Ah! Y las naranjas crecen en... ¡Los árboles! ¡Árboles! ¡Claro! Y los naranjos crecen de... ¡Hm! ¡Las semillas! ¡Oh! ¡Semillas! ¡Claro! ¡Voilá! ¡Los naranjos crecen de las semillas! ¡Oh! Las semillas se planta y luego el naranjo crece. ¡Ja! ¡Ah! ¡Miren eso! Oigan, pero... ¿Cómo obtenemos jugo de naranja? ¡Saca la naranja! ¡Oh! ¡Sacamos la naranja del árbol! ¡Ah! ¡Ah! Pero... ¿De dónde viene el jugo? ¡Exprime la naranja! ¡Exprime la naranja! ¡Claro! Se exprimen las naranjas y se vierte el jugo en el vaso. ¡Guau! ¡Entonces de ahí viene el jugo de naranja! ¡Pero por supuesto! Muy bien. Quiero ver si entendí. El jugo de naranja viene de una semilla de naranjo. Y la semilla se planta en la tierra. Luego, la semilla crece para convertirse en un gran árbol con naranjas creciendo de él. Después, se saca una naranja del árbol y se exprime el jugo en un vaso. ¡Eso es! ¡Buen trabajo, Josh! ¡Oigan! ¡Bien hecho! ¿Y sabes de dónde sacamos nuestro jugo de naranja? ¡De la nevera! ¿Cuál es el problema, Felicia y Fred Fieltro, amigos? Bueno, intentamos descubrir dónde crecen nuestras frutas y vegetales. ¡Oh! De acuerdo. Bueno, estamos aquí para ayudar. ¡Muéstrenos qué tienen! Muy bien. ¿Qué hay de las patatas? Sí. ¿Dónde crecen las patatas? ¿Dónde crecen las patatas? ¡Bajo tierra! ¿Qué tal, Roedor? Las patatas crecen bajo tierra. Por eso siempre tienen tierra encima. ¿Bajo tierra? ¡Guau! Muy bien. ¿Y qué hay de esto? Sí. ¿Dónde crecen las uvas? Sí. ¿Dónde crecen las uvas? ¿Dónde crecen las uvas? ¡En las vives! ¡Ah! ¡En las vives! ¡Buen trabajo! ¡Crecen en las vives! ¡Sí! En el árbol la naranja crece y crece así. Las papas crecen en la tierra. En la tierra crecerán. De la vid crecen las uvas. De la vid viene el racimo. De la vid las uvas, uvas. Una vez más. En el árbol la naranja crece y crece así. Las papas crecen en la tierra. En la tierra crecerán. De la vid crecen las uvas. Las papas de la vid viene el racimo. De la vid las uvas, uvas. ¡Lia! ¡Miren quién es! ¡Es la cumpleañera! ¡Feliz cumpleaños, Blue! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Bien. Aún tenemos que hacer muchas cosas para prepararnos para la fiesta. Oh, Blue. ¿Alguna vez me dijiste qué regalo querías para tu cumpleaños? ¡Hola, Josh! ¡Josh! ¿Joe? ¿Eres tú? Así es. Oh, si quieres puedes saltar a mi tienda de regalos. ¡La tienda de regalos! De acuerdo. Allá voy, Joe. Oigan, saltemos a la tienda de regalos para conseguir un regalo para Blue. ¡Blue saltó! ¡Yo también! ¡Wow! ¡Estamos en la tienda de regalos! Oigan, mientras buscamos las pistas, ¿quieren buscar un regalo para Blue? ¿De su parte? ¿En serio? ¡Súper! ¡Vamos! ¡Miren estos adorables animales! ¿Cuál creen que le guste a Blue? ¿Qué hay del perrito de arcoiris? ¡Blue adora los arcoiris! ¡Muy bien! ¡El perrito de arcoiris será su regalo! ¡Oh! Ahora solo necesitamos mi regalo para Blue. ¡Ah! ¡Aquí está! Un perrito de arcoiris para nuestra amiga Blue. Un regalo de cumpleaños de la tienda de regalos. ¡Me encantan los cumpleaños! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, gracias, Joe. Y gracias a ti, Josh. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Los regalos! ¡Ábrelos y verás que hay! ¡Sí! ¡Sí! Este hace un sonido de agua. ¡Mmm! Y huele como... como a jabón. ¿Qué creen que pueda ser? ¡Burbujas! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Son burbujas! ¿De quién creen que sea? ¡Mmm! ¡De jabón resbaloso! ¡Me encantan las burbujas! ¡Y pensé que a ti también! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! Aquí hay un regalo más, Blue. De tus amigos. ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Oh! ¡Hurra! ¡A Blue le encanta el regalo que escogieron! ¡Buen trabajo! ¡Viva, Blue! ¡Viva, Blue! ¡Viva! ¡Oh! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, Blue! ¡Ese regalo sí es grande! ¡Muy grande! ¡Oh! ¡Porfaza! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, Blue! ¡Pau, pau, pau! ¡Oh! ¡Entrega de cumpleaños! ¡Oh! ¡Viva, Blue! ¡Blue! ¡Blu, aquí está mi regalo de cumpleaños para ti! ¡Pau, pau, 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 pau! ¿Sabes qué es, Blue? ¡Pau, pau, 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 pau ¡Hora del pastel! ¡Hora del pastel! ¡Qué emoción! ¡Cantemos todos la canción de cumpleaños! ¡Gran idea! ¡Canten con nosotros! ¡Feliz cumpleaños, Blue! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Blue! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡La, la, la, la! ¡Viva, Blue! ¡Sopla las velas, Blue! Oh, ¿ayudan a Blue a soplar sus velas de cumpleaños? ¿En serio? ¡Súper! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡Muy bien! Oigan, muchas gracias por hacer que el cumpleaños de Blue fuera tan especial. ¡Papá! Bienvenidas al Café de Blue. Oh, quisiéramos poder sugerir galletitas dulces servidas con leche en una taza con una pajilla de papel. Podemos saber qué quieren comer nuestros clientes preguntándoles, ¿puedo tomar su orden? ¿Listos? ¡Súper! ¡Bien! ¿Puedo tomar su orden? ¡Papá, papá! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ah! ¡Ya veo! Entonces, ¿quisieras ordenar lo mismo que quiere Blue? ¡Guau! ¡Necesitamos esas pistas! ¿Ya encontraste la primera pista? Necesitamos saber qué quiere comer Blue para empezar a cocinar. Oh, no aún, pero estamos buscando. ¡Vamos! ¡Guau! ¡Papá, papá! ¡Hola! Soy la granjera Cabra. ¿Son los meseros del restaurante Elegante? ¡Sí! Oh, digo, sí, lo somos. Y ella es Blue. ¡Papá, papá! ¡Maravilloso! Vamos a buscar esos vegetales para la señora Pimienta. ¡Pu, pu, 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 pu! Me ayudan a buscar los vegetales para la señora Pimienta. ¡Excelente! Luego podemos buscar más pistas de Blue. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Una cesta! ¡Psh! Bueno, primero, la señora Pimienta quiere vegetales de hoja. ¡Oh! De acuerdo. ¿Cuál de estos vegetales son de hojas? ¿El pepino, la espinaca o la berenjena? ¡Ese! ¡La espinaca! ¡Pu, pu, pu! ¡Cierto! ¡La espinaca! ¡La espinaca tiene muchas hojas! ¡Gracias! ¡Vengan! Vamos a buscar el siguiente vegetal que necesita la señora Pimienta. ¡Muy bien! La señora Pimienta también dijo que necesita un vegetal que tiene bultos y es amarillo. ¡Ah! Muy bien. Entonces, ¿cuál de estos vegetales tiene bultos y es amarillo? El maíz, la coliflor o el brócoli. ¡El maíz! ¡Ahí! ¡Pu, pu! ¡Claro! ¡El maíz! El maíz tiene bultos y es amarillo. ¡Sí! ¡Pu, pu, pu, pu! Son expertos en vegetales. ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Vamos! ¡Busquemos el último vegetal! ¡De acuerdo! El último vegetal que necesita la señora Pimienta es anaranjado, suave y redondo. ¡Ah! ¡Muy bien! Anaranjado, suave y redondo. ¿Cuál de estos vegetales es anaranjado, suave y redondo? ¿Las papas, las zanahorias o los pimientos? ¡El pimiento! ¡Pu, pu, pu! ¡Ah! ¡Cierto! Este pimiento es anaranjado, suave y redondo. ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Ah, merci! Una pizza con mucho queso servida con una canción. ¡Pu, pu, pu! Y con las tres pistas podremos hacer una pizza. ¡Pu, pu, pu, pu! Y es para Blue, ahora la esperas tú, esta pizza. ¡Pu, pu, pu, pu! Encontré también un círculo y frescos vegetales. ¡Sí! Y espero probar también... ¡Pu, pu, 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 pu! ¡Queso en mi pizza! ¡Queso en mi pizza! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Queso! ¡Pizza! ¡Queso! ¡Guapo! Donde quiera que voy, nada es mejor. Y queso tiene mi pizza. ¡Ah, sí! ¡Delicioso! ¡No puedo esperar! Muy bien, todos. Bon apetit. Eso significa disfruten su comida. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué pasó, señor Sal? Hice una deliciosa tarta de arándanos como esta. ¡Voilá! Luego la puse en la ventana para enfriarla. Así. ¡Voilá! Luego fui a buscar otra tarta a la mesa. Así. Y cuando regresé a la ventana, la tarta no estaba. Así. ¡Voil! ¡Ah! ¡Ahora también desapareció mi segunda tarta! ¡Oh! Esto es exactamente lo que pasó antes. ¡Oh, no! ¿Dónde está la tarta del señor Sal? ¡Tenemos un misterio! El misterio de las tartas desaparecidas. ¡Un correo electrónico! ¡Un correo electrónico! ¡Un correo electrónico! ¡Me pregunto quién será! ¡Detectives! ¡Señor Sal! ¡Desapareció otra tarta! ¿Ya descubrieron dónde están mis tartas? Aún no. Pero ya estamos cerca. ¡Merci! ¡Au revoir! ¡Adiós! ¿Acaso es... ¡Topo! ¡Blu saltó ese libro del detective Topo! ¡Vamos! ¡Blu saltó! ¡Yo también! ¡Detective Topo! ¡Ah! Y así está mejor. ¡Hola, Josh! ¡Hola, Blue! ¡Topo! ¿Puedes hablar? ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? Supe que buscan algunas pistas. Hoy vi una. ¿De veras? ¿Dónde? Eh... No lo recuerdo. Pero grabé algunos sonidos en mi súper útil teléfono de Topo. Escuchen. ¡Mmm! ¿Qué sonidos escuchan? ¡Patos! ¡Agua! ¡Sí! Yo también escucho grasnidos de pato y agua. Si encontramos los patos y el agua, encontraremos la siguiente pista. ¿Dónde estuviste hoy, detective Topo? Vengan. Les mostraré. ¡Papá! ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan? ¡Agua! ¡Grasnidos de pato! ¡Papá! ¡Oh! ¡Sí! También oigo grasnidos de pato y agua. Entonces, ¿fue aquí donde Topo vio la pista? ¡Sí! ¡Papá! ¡Oigan! ¡Estamos en una granja! ¡Oh, sí! Necesito mis papinos de granja frescos. ¡Oh! Ya lo creo. ¡Oh, sí! Este definitivamente fue el lugar. Mi trabajo aquí terminó. Suerte resolviendo su misterio. ¡Papá! ¡Gracias, detective Topo! ¡Muy bien! Ahora solo hay que encontrar la pista. ¡Vamos! ¡Muy bien! Vamos a buscar las tartas con nuestra super lupa. ¡Muy bien! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ahí! ¡Ahí está la tarta! ¡Oh! ¡Señora Pimienta! ¡Monamog! ¿Tú tomaste mis tartas? ¡Oh! Encontré las tartas en el marco de las ventanas, así que pensé en traerlas al picnic. ¡Sorpresa! ¡El picnic! ¡Por supuesto! ¡Gracias! Y gracias a ustedes, detectives, ayudaron a resolver el misterio de las tartas desaparecidas. ¡Ahora todos a comer tarta! ¡Excelente! ¡Están deliciosas! ¡Gracias! ¡Vine por la tarta! ¡Y un trozo para ti! ¡Yau! ¡Wow! ¡Estamos en el mundo de la pizza! ¡Mmm! ¡Y huele delicioso! ¡Hola! ¿Puedo tomar su orden? ¡Hola! ¡Vamos! ¿Usted quería con anchoas, verdad? ¿Tomates secos? ¡Wow! ¡Qué buena idea! ¡Es mi favorita! ¡Una con pepperoni! ¡Bien! ¡Hola! ¿Puedo tomar su orden? ¡Ah! ¡Josie Blue! ¡Tengo tantas órdenes de pizza! ¿Pueden ayudarme a hacer algunas pizzas? Sería un honor ayudarte a hacer pizzas. Para eso están los héroes. ¡Muchas gracias! ¡Las pizzas se hacen por allá! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Hola? ¡Listos! ¡Muy bien! La primera orden del señor Orégano es una pizza que tiene mitad brócoli. ¡Traigan el brócoli! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Oh, vaya! Ingredientes de pizza. Esto es súper importante. ¿Cuál de estas pizzas tiene la mitad con brócoli? ¡Esa! ¡Cierto! ¡Una! ¡Dos! ¡Hay dos mitades! ¡Y una tiene brócoli! ¡Allá va su pizza mitad brócoli, señor Orégano! ¡Pau, puh, 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 puh! ¡Pau, puh, puh, puh! ¡Pau, puh, puh, puh! ¡Gracias! Pero tenemos otra orden de pizza que necesitamos rápido. ¡Necesito una pizza que tenga un tercio de pimiento! ¡Pimiento, por favor! ¡Pizza con pimiento enseguida! ¡Muy bien! ¡Veamos! ¿Cuál de estas pizzas tiene un tercio de pimiento? ¡Esa! ¡Pupu! ¡Cierto! ¡Uno, dos, tres! Esta pizza está dividida en tres tercios. ¡Y un tercio tiene pimiento! ¡Aquí va su pizza con pimiento, señor Orégano! ¿Dónde creen que el señor Sal está haciendo pan? ¿En la biblioteca? ¿La pastelería? ¿O la estación de bomberos? ¡La pastelería! ¡Sí! ¡Oh! ¡A la pastelería! ¡Pau, puh, 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 puh! ¡Aquí tienes, señor Sal! Un paquete de harina. ¡Disfrute! ¡Ah! ¡Muchas gracias! Pero necesito su ayuda. ¿Pueden traerme una sandía, Silvople? Esto parece un trabajo para... ¡Los héroes del vecindario! ¡Ah! ¡Mercie! ¡Vamos! ¡Sandía! ¡Oh! ¡Mhm! ¿En qué lugar del vecindario podemos comprar una sandía? ¿La estación de bomberos? ¿La tienda de música? ¿O la tienda de comestibles? ¡La tienda de comestibles! ¡Pu, pu, puh, puh, puh! ¡Sí! ¡A la tienda de comestibles! ¡Héroes del vecindario! ¡Adelante! ¡Jujú! ¡Una sandía, por favor! Serían dos blue dólares, por favor. ¡Mmm! ¡Gracias y que tengan un gran día! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh! Ahora llevemos esta sandía con el señor Sal. ¡Wow! ¡Es una fiesta en el parque! ¡Aquí tienes algunas deliciosas pizzas para tu fiesta! ¡Sí! ¡Es una fiesta de pizza para nuestros... ¡Héroes del vecindario! ¡Héroes del vecindario! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Esta fue una gran idea, Blue! ¡Oh! ¡Es una fiesta de pizza! ¡Héroes del vecindario! ¡Delicioso! ¡Bon appétit! ¡Wow! ¡Muchas gracias por toda su ayuda hoy! ¿Saben? ¡Ustedes son nuestros héroes del vecindario! ¡Oh! ¡Sí que hueles muy bien aquí! ¡Merci! ¡Cocinamos para nuestra gran cena de agradecimiento de hoy! Necesitamos un poco de todo para nuestro festín. Hace falta algo dulce, salado e incluso algo ácido. Pero, um, no podemos descubrir cuál es cuál. ¿Nos ayudan? ¡Por supuesto! ¡Excelente! ¡Gracias! ¡Qué comida es salada! Hmm. Salada. Oh, bueno. Tenemos pretzels, cerezas y pan. ¡Oh! ¿Cuál de estas comidas es salada? ¡Los pretzels! ¡Pu-pu-pu-pu-pu! ¡Los pretzels son salados como yo, ¿no? ¡Ah, je, je! ¡Muy bien! ¡Pretzels salados para nuestro festín! Hmm. ¿Cuál de estas comidas es ácida? Hmm. Bueno. Tenemos... Puré de manzana, salsa de arándano y mantequilla. Hmm. ¿Cuál de estas comidas es ácida? Hmm. ¡La salsa de arándanos! ¿La salsa de arándanos? ¿En serio? ¡Ah! No lo sé. Siempre pensé que los arándanos no eran... ácidos. Definitivamente muy ácidos. Sí. Ahora necesitamos algo dulce. Algo dulce. Entendido. Muy bien. Tenemos... Papas camote, papas blancas y papas púrpura. Hmm. ¿Cuál de estas comidas es dulce? ¡Las papas camote! ¿Las papas camote? ¡Oh! Muy bien. Veamos. Hmm. ¡Muy dulces! Definitivamente necesitamos esas papas dulces para nuestro festín. ¡Oh! ¡Muy impresionante! Josh. Para comenzar nuestro festín de agradecimiento, ¿podrías leer tu libro de agradecimiento? ¡Oh! ¡Claro! Mi libro de agradecimientos por Josh. Yo... ¡Oh! ¿Recuerdan por qué estoy agradecido? ¡Sí! Estoy agradecido por ustedes, mi camiseta a rayas azul y blue. ¡Hola! ¡Oh! Y Cajoncito... ...está agradecido por nuestra libreta. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! El señor Sal y la señora Pimienta están agradecidos por todos sus hijos. ¡Sí! ¡Oh, oui! Y Paprika y Canela están agradecidos por los mellizos. ¡Lindos bebés! Y mi teléfono de galletita. Y mi gorra de béisbol. ¡Oh! ¡Claro! ¡Pau, pau! El final ya llegó. Es la hora de cantar esta canción. Gracias por su atención. ¡Qué listos son! Muy bien resultó. Porque usando la cabeza es por donde se empieza. Y así lo harás. Muy bien tú. ¡Uh! ¡Ja, ja!